Hola, bienvenidos a Infoar. Calendario de pago del mes de julio del ANSES para pensiones no contributivas PNC otorgadas a Personas de 70 años o más que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva Personas con invalidez que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral Mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido 7 o más hijos Y por último personas que acrediten haber estado detenidas por causa política, gremiales y o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983 Documentos terminados en 0 y 1 cobran jueves 1 de julio Documentos terminados en 2 y 3 cobran viernes 2 de julio Documentos terminados en 4 y 5 cobran lunes 5 de julio Documentos terminados en 6 y 7 cobran martes 6 de julio Documentos terminados en 8 y 9 cobran miércoles 7 de julio Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos Gracias y hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!